¡Hola amigos suscriptores del canal Will Music Game More! Mi nombre es Arely Coyal y soy Cachiporra del Colegio Carlos Pélez Ciel. En ese bonito día quería decirles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Espero que su año 2020 esté yendo de muchas bendiciones y todos sus propósitos puedan ser culminados. No olviden darle like a los videos y suscribirse al canal.